¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en American Truck Simulator y en esta ocasión traemos un Peterville 579 del compañero Shanecke Game ha sido modificado por él, les dejo el link abajo en la descripción para el que lo quiera descargar y pues lo hemos tuneado bien, vamos a encender el motor traemos un motor Cummins N14 con 525 vallos de potencia y vamos a revisar que llevamos, llevamos un camión Peterville y son 11 toneladas vamos a revisar rápido el mapa estamos en Rosario, Baja California Norte y vamos hacia Ensenada es un recorrido de 238 kilómetros y vamos a encender las luces ¿Qué más toca hacer? vamos a encender los estrobos un poquito que solamente traemos en la parte de enfrente y como podemos ver está muy muy detallado el camión estos rindes no sé si son del W900 que tengo ahí instalado hoy ya los traía el camión y vamos a revisar que esté bien amarrada la carga y como vemos está bien todo bien y así que vámonos, vamos a poner esta cámara ok, quitamos el freno de estacionamiento y traemos una caja, vamos a poner el mapa y traemos una caja de 18 velocidades porque es lo único que trae el camión me parece no es mi caja favorita pero pues vamos a ver, vamos a hacer lo que se pueda y estamos saliendo de la compañía a ver si no nos tocan bastantes este... ¿Cómo se dice? semáforos vamos a sacar un poquito la cámara aquí se ve mejor y abajo les dejo el link abajo en la descripción también para que puedan descargar las planas estas con todas y sus cargas propias las encontré en modsats.com vamos a salir desde afuera para poder salir ok, por aquí creo que no viene nadie y aquí tampoco y son 238 kilómetros es una ruta que por lo regular no suelo hacer si acaso 150 kilómetros pero ahorita me he animado a hacer 200 vamos a ver hoy es día de descanso donde vivo entonces pues igual hay un poco de tiempo diésel no necesitamos no, por ahora no vamos a darle vamos a bajar un poco la velocidad para pasar ok, y de aquí vamos a Ciencenada estamos saliendo del Rosario ok, dice Baja California buen viaje vamos a tratar de manejar un poco más realista porque no sé solamente he visto que el Schanke Game es el último que maneja un poco realista de ahí en fuera la demás las demás personas manejan muy muy irrealista andan chocando por todos lados así que vamos a tratar de hacer algo realista por aquí vaya, esa subida le ha costado un poquito vamos a ver vamos a ver bueno, lo bueno que traemos ocho ¿cuánto traemos? 18 velocidades vaya, se me está atorando aquí el camión pensé que lo iba yo a perder ok amigos, pues esta subida se me está complicando un poquito estas curvas para mí como que no me gustan mucho entonces como pueden ver ahora ya voy de bajada primero iba de subida ahora ya voy de bajada entonces pues eso es lo que no me gusta vamos a revisar que ha pasado con la música ok y tenía tiempo que no venía por estas carreteras no pensé que fuera tan accidentada que hubiera tantas curvas o algo así entonces vamos a darle con cuidado vamos a sacar un poquito la cámara vamos a ver si ya podemos acelerar un poquito más ya que vamos muy despacito vaya, bastantes curvas por aquí en serio que todavía yo he venido por aquí y esos letreros se ven que están trabajando en el área entonces vamos a seguirnos con un poco de cuidado vamos a ver y por lo que se ve más adelante vienen muchas curvas entonces creo que así nos vamos a llevar un buen rato por cierto falta un día para que salga a Wyoming no se porque se lo sacaron antes yo tuve varios días libres en este momento entonces ahora vamos a tener que esperar por cierto no vi si le puse palanca de velocidades no, no trae solamente traigo la pata de cabra para la buena suerte y que no nos pase nada en la carretera vaya, pues creo que esto si lo habían remodelado porque esto no lo había yo pasado tenía bastante tiempo que no jugaba por aquí entonces si me está sorprendiendo un poco y ahora toca bajada amigos vamos a meterle freno de motor ok amigos si creo que hemos llegado a un lugar plano en Senada ok, seguir por esta carretera y se maneja bastante bien este camión es muy estable y este tipo de carreteras es lo que a mi me gusta amigos vamos a ver 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 si nos golpeamos el carro que viene ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver y creo que vamos a ver y creo que estamos llegando a un poblado o algo así no, no hay nada así que vamos amigos ahora o si disminuya su velocidad ok ok en el gps aquí no nos marca un límite y vamos a ver y vamos a revisar el mapa estos creo que no hacen tanto daño o si están igual que los topes vamos a ver sale ahora si vamos a darle amigos creo que hay otros topes enfrente vamos a tener que disminuir otra vez la velocidad oh no es un cruce peatonal y pues está marcado como un pueblo pero en realidad no hay nada aquí aquí si hay un top aquí vamos a disminuir la velocidad al mínimo vamos a ver nada con tercera no quiere jalar bonos ok amigos ya vamos a ver ya nos estoy desesperando entonces vamos a meter arriba ver las velocidades seguidas todo. Aquí nos esta marcando que hay bajadas, entonces vamos a meterle freno de motor para que no empiezo en carrerse. ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos, pues ya estamos llegando a 50 km ahí me quedé callado un poco para disfrutar un poco el viaje el motor, todo y ya estamos llegando, amigos vamos a ver si lo podemos llegando a estacionar por cierto, una persona me preguntó ¿cuánto está el escalador de la rata? le voy a responder porque no había agarrado lo juego, entonces ahorita acabando el video voy a chequear a cuanto lo tengo, pero creo que lo tengo a buena calidad solamente que el camión que estaba usando ayer pues me estaba dando bastante lag entonces no sé que fue lo que pasó ahí vaya aquí cualquier descubrido salimos volando poblado próximo ok, pero igual ha de ser de los poblados que no están marcados en el mapa simplemente pasamos de largo pero de seguro hay bastantes topes ahí está ya salió el primer tope ok, tenemos caseta de cobro no sabía yo que aquí en Ensenal cobran por andar en la carretera vamos a bajarle un poquito a la música ya porque ya vamos llegando y no sé si aquí toca una subida o una bajada porque así es como se ve ok, ok, creo que saliendo de esta curva ya vamos a empezar a ver el poblado si ya está ahí ya estamos en Ensenada vamos a estacionarlo y todo eso y vamos a ver cuánto nos pagan y si estamos a tiempo 238 kilómetros ha sido una una distancia bastante larga para lo que usualmente yo hago entonces vamos a darle amigos ok, ese compañero nos quería ganar pero le ganamos ok, vamos a frenarnos el verde y lo pasamos bien pero aquí nos tocó el rojo o sea ok, nos tocó y si no me equivoco toca entregar aquí y aquí a ver dónde nos toca entregar 90 puntos pero estaba muy arriesgado entonces vamos a entregar aquí vamos a ver si podemos aún así vamos a sacar la cámara ok, vamos a sacar la cámara Vaya amigos yo creo que no porque si está un poco complicado Vamos a tratar de meterlo de reversa de volada No, 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 no Y vamos a ver si ahora si queda amigos Y ahora si un poquito de raro Vamos a meterlo de reversa para que no quede tan chueco Ok amigos vamos a frenar, quitar velocidad Y vamos a apagar el camión y entregarlo Ok amigos 239 kilómetros, 313 puntos de experiencia y 611 mil nos han pagado Es bastante dinero pero pues de igual forma vamos a darle Y bueno amigos hasta aquí dejo el video espero les haya gustado Los veo en el siguiente video espero poderle traerles más contenido Saludos hasta la próxima Saludos hasta la próxima